Hola, soy Laura Pau y estamos en una nueva edición de La Moda Channel... ...y hoy vamos a conocer a la diseñadora de Verdugo... ...ella es Lourdes, vamos a conocerla. Me encanta lo que es todo lo que está hecho con mucho cuidado y mucho mismo, ¿no? Tendemos a creer que la ropa es como cualquier cosa que me la pongo y conecto a la calle. Y pienso que no, ¿sabes? Mi marca es todo lo contrario a una moda rápida. Hemos llegado ya, estamos en casa de Lourdes. Ella es la diseñadora de Verdugo Clothing y estamos aquí en el Centro de Barcelona. Nos va a contar un poco cómo es tu nueva colección que justo presentaste el pasado viernes en Elephant Club. Bueno, pues esta colección la sacamos en diciembre, fue la colección Suel y, bueno, la volvimos a presentar en el Elephant Club. Y, bueno, pues es una colección que me inspire mucho en la naturaleza, pero más como sentimientos que me generan, ¿no? Y, bueno, es una colección bastante lineal, muy casual. Bueno, es mi estilo, más que nada, así que suelo poner. Claro, porque tú justamente nos comentabas que la naturaleza es algo que te da como mucha vida y mucha fuente de inspiración y que la necesitas, ¿no?, para crear. Normalmente cuando no puedo tener ese tiempo con la naturaleza, ¿no?, estar en la playa un rato, ir a la montaña, mi vida es un poco caos. Entonces, para crear y para hacer nuevas colecciones normalmente busco esa inspiración, ¿no?, no tanto la naturaleza como en forma o color, sino más como los sentimientos, ¿no?, que me generan, como te decía antes. Y tú, eres de Cádiz, ¿y echas de menos aquella naturaleza o has encontrado en Barcelona también alguna naturaleza que te guste? Dentro de todo lo que cabe, ¿no?, Barcelona me encanta, me inspira bastante en todo lo demás, ¿no?, porque es una ciudad que la moda, pues, lo puedes encontrar todo, ¿no?, todo el estilo y todo eso, me encanta. Pero sí que es verdad que la naturaleza que tengo allí y las playas de allí, pues, es lo que más puedo echar de menos. Estamos en el evento organizado por la Moda Channel, aquí en el Elephant Club, para conocer la nueva colección de Vérdigo Clothing. Vamos a ver qué tal. Hola. Hola. ¿Qué te parece la combinación de fiesta con showroom, todo junto? Pues, la verdad es que no la había visto nunca y me encanta, creo que está muy bien, está muy bien y la música está genial. ¿Y la ropa, qué dirías que te desprende, la ropa de Vérdigo Clothing? Pues, me ha sorprendido porque es como muy deportiva, es muy informal, pero a la vez tiene un punto con estilo. Muy divertido. Bueno, hemos venido a tomar una copa, a ver esto y, bueno, muy simpático. Y la música, el club, ¿habías estado antes en este club? Sí, sí, había estado, pero he vuelto porque, bueno, es un club que me gusta y que conozco y que voy a volver sin duda. ¿Y qué destacarías del club, del ambiente que te gusta de aquí, para repetir? Bueno, la gente, hay muy buen ambiente, muy buen servicio en copas, me lo paso bien. Están ricas las copas, sí que sí. Sí, 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 mucho, mucho. ¿Has chequeado ya la ropa de Vérdigo Clothing que está allí en el showroom? Porque acabo de llegar, he venido a la barra, pero ahora voy. El pasado viernes pudimos verte en el Elephant Club presentando tu marca. ¿Cómo te sentiste, cómo congeniaste con ellos? ¿Qué tenéis en común, digamos, la organización y tu marca? Pues la verdad que fue bastante divertido, no me esperaba esa aceptación y, bueno, Frankie me dio la oportunidad de presentar la colección de nuevo allí y, la verdad, la gente súper divertida, súper amable, muy buena organización, la verdad que quedé encantada. Y ahora que has pasado esta nueva etapa, digamos, ¿cuáles son tus proyectos en el futuro? ¿Qué más sueños para cumplir? Bueno, yo creo que en la vida siempre nos vamos marcando un nuevo objetivo, ¿no? Ya he llegado hasta aquí, ya está todo montado, pero bueno, ahora quiero sacar una nueva colección de verano, que ya voy atrasada, como siempre, pero intentaremos que llegue ahí bien. Y, bueno, sacaré una colección de accesorios, también para un poco del gremio surf, así, fundas de tablas y tal. Y, bueno, y muchas cosas más, en realidad, que tengo ahí en mente, cada día es como que te viene algo nuevo y nunca paro al final de estar creando. Así que tenemos bastantes cosas para un futuro. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la entrevista que me ha hecho aquí Laura. Y, nada, si queréis saber algo más sobre nosotros, estamos en verdugoclothing.com. Y, nada, un saludo a la Moda Channel.